Y ya ven, nos encontramos un año más aquí en la Virgen de las Viñas para asistir a la edición número 34 del Cross de la Constitución. Como ya saben, un cross muy consolidado en nuestra localidad y a nivel nacional e internacional. Tendremos carrera hasta las 2 de la tarde, cuando se sucederán tanto la carrera senior masculina como la femenina. Como novedad este año, el quinto cross popular, que también se celebra hoy, se adelantará a la 1 de la tarde. Nosotros les informaremos de todo, así que no se lo pierdan, que va a estar muy interesante. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos encontramos acompañados de Juan Carlos Higuero, nuestro amigo, nuestro atleta. El último corredor español que ganó el Cross de la Constitución, Juan Carlos. ¿Qué tal este año? ¿Cómo lo ves? Bien, un cross que está cogiendo mucho cuerpo, 34 ediciones. Está dentro del circuito europeo. Y bueno, yo creo que este cross, aparte de la élite, pues el objetivo es la promoción del atletismo. Estamos viendo a muchos niños y niñas correr hoy aquí, con lo cual muy ilusionados también de ver a los más jóvenes. En la categoría absoluta también veremos a muchos internacionales. ocho atletas que han estado en el último Mundial de Doha 2019, de este año, efectivamente. Y luego, pues vamos a ver los africanos. Está muy en forma el burundés Enducum Benayo, que es el que ganó en Alcomendas, ganó en Soria. Va a estar aquí. Atención también a Edad Mechal, a los burgueses Dani Arce, Jesús Gómez. Y en Mujeres, Marta Pérez es la que encabeza el cartel femenino. También con el permiso de Blanca Fernández, Lidia Campo, con lo cual el menú está muy bien alineado. O sea, que veremos una carrera interesante hoy. Sí, muy interesante. Sobre todo porque hay atletas de entidad, atletas que seguramente algunos de ellos van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con lo cual yo creo que la carrera va a ser apasionante. Parecía que hoy no iba a llover, pero ya vemos que ahora mismo sí que está cayendo alguna gota. ¿Esto puede perjudicar un poco a los atletas o no tiene nada que ver? Sí, bueno, quizás no se pueda correr tan rápido porque la lluvia al final te frena un poquito lo que es el ritmo. Si es esta lluvia que es fina, pues bueno, no interrumpe mucho. Esperemos que no vaya más. Y bueno, esto es el Cross. El Cross es una temporada de noviembre a marzo. Sabemos que en Castilla y León, concretamente Aranda, la provincia de Burgos, pues el clima es muy continental. Es lo que toca. La gente ya lo sabe. Pero bueno, esperemos que la lluvia pare. Que sería bueno para el público y para los atletas. ¿Cómo ves a los atletas del club de Aranda? Bien. Yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Sobre todo en categorías menores. Buena participación. Y vamos a ver hoy aquí. Hoy para ellos es un gran test, ¿no? Lo que vamos a ver hoy aquí. Y esperemos y deseamos todos que estos jóvenes atletas, niños hoy, ojalá que atletas el día de mañana. Me contabas antes, Juan Carlos, que se va a poder ver a través de la Liga Televisión, ¿no? El Cross. Sí. A través del canal de la Liga hemos puesto un enlace en streaming y ahí se puede ver todo el Cross. Luego lo colgaremos también en Tele Aranda, por supuesto. Esta es nuestra tele, esta es nuestra tele, Tele Aranda. Y bueno, nosotros queremos dar cabida también a nivel nacional. También un poco para que vean que en Aranda hacen bien las cosas. Yo creo que en Aranda, en términos de deporte, que es donde más controlo yo, pues creo que Aranda es un ejemplo. Mucha gente me lo decía, que en Aranda, con una población de cerca de 33.000 habitantes, cómo se hacen pruebas tan importantes y relevantes dentro del calendario nacional. Y es de agradecer al Ayuntamiento y a todos los que hacen posible. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Preparando ya la carrera de Laigueros Running? Sí, el 3 de octubre de este año tenemos muchísimas sorpresas y ya estamos preparándola. Aunque quedan todavía 10 meses, pero una carrera al final es como un hijo. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Vamos a intentar traer a más atletas, vamos a potenciar aún más todavía el deporte base. El año pasado corrió 1.200 niños. El tema de la discapacidad también, estamos también muy en ello, para que vengan más atletas dependientes. Y esa es un poco la idea de este año que será. Repito, el 3 de octubre es sábado. ¿Sigues comentando también en Tledeporte? Sí, vamos a ver si Tledeporte va a retransmitir los Juegos Olímpicos. Esperemos y vamos a desear que sí, que lo puedan dar para todos vosotros en ese canal temático que es Tledeporte. Y yo pues encantado de formar parte de ese equipo. Muchísimas gracias Juan Carlos, que vaya muy bien este cross y también te vaya muy bien a ti. A ti María, a todos vosotros, de verdad que estáis agradeciendo un gran trabajo y esta Teleranda es la tele de todos. Gracias Juan Carlos. Muy bien. Gracias Juan Carlos. 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 Y continuamos acompañados de Carlos Fernández, concejal de deportes en esta mañana del Cross de la Constitución. Muy buenos días Carlos. Muy buenos días María. Ya vamos con el Cross bastante desarrollado, aunque está lloviendo un poquillo, pero todo bien, ¿no? Sí que están cayendo unas cuantas gotitas de agua. Sí que están cayendo unas cuantas gotitas de agua, estamos con el horario sobre lo previsto, está todo siendo muy puntual, estamos dando los premios a medida que termina la carrera, entregándolos para no esperar hasta el final, porque si no nos eternizamos ayer y más con el agua. Pero están cayendo, están cayendo los corredores, están cayendo los corredores. Están cayendo muy rápido los corredores, bajando tiempo y con los asesinos campeones. Estamos ahora con las categorías inferiores para sobre las una y media de la tarde para que empiece la categoría absoluta femenina y luego la masculina. Exactamente, a eso de la una menos veinte, una menos cuarto, empieza la élite de los hombres, donde se va a ver todo el espectáculo y van a poner los corredores. Además, sobre el terreno, como tampoco está muy embarrado y es más o menos lineal, se lo van a pasar muy bien. La gente sí nos respeta más el agua, aunque a los corredores da igual la climatología. Lo que van a hacer es correr, llueva o no. Este circuito es uno de los más duros de cross, sobre todo esa cuesta que tenemos ahí, que cuesta subirla. Bueno, dura, dura, no, tiene un pequeño desigual de un 2, un 3%, pero que es durante unos 800 metros, que es falso, pero pica para arriba continuamente. Y luego a la que llegan aquí arriba, la pequeña rampita ya para que terminen de sudar. Tenemos grandes nombres nacionales como internacionales, ¿no, Carlos? Esto siempre la caché al cross, ¿no? Eso siempre, sí que tenemos unas 20 nacionalidades. De África tenemos a 5 o 6 corredores, que son los que van a ir delante y a ver si le siguen los demás. Tu primer cross como concejal, tenemos contento, o sea que eso está bien, ¿no? Ah, eso sí, con el atletismo siempre. Cualquier evento deportivo que se haga en Aranda, a mí me encanta, porque el deporte es salud y siempre hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias por atendernos, Carlos, y nos vemos a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias a ti, María. Dos vueltas al circuito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Para terminar Raquel Gracias por ver el video